Este video está patrocinado por GeoSoft, un programa que te permitirá recuperar todo tipo de datos en tu dispositivo. Llamadas, mensajes de texto, fotos, videos y más. Puede tratar este programa. El link estará en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hace unas horas Apple acaba de lanzar iOS 13 Beta 8 para desarrolladores. Me imagino que después vamos a tener la beta pública que todos la pueden instalar. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que tenemos en esta nueva beta. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización 130.2 MB. En esta actualización o en esta beta no vamos a encontrar muchas cosas nuevas. Solamente vamos a encontrar corrección de errores y nada más. Y quizás algunas cositas que yo les voy a mencionar o que les voy a mostrar en este video. Una cosa que sí pude notar de esta versión es que es sumamente rápido. Al abrir aplicaciones y cerrar aplicaciones es sumamente rápido. Ustedes lo pueden ver aquí y también el 3D Touch se siente mucho mejor que la beta 7. Miren cómo se ve sumamente rápido. Se ve que Apple está trabajando en refinar iOS 13 antes de su salida. Ahora les voy a mostrar el número de serie. Es 17A5572A. Esto quiere decir que ya no estamos acercando a la versión final de iOS 13. Es posible que veamos unas 3 o 2 betas más y después la versión final con el iPhone 11 o los iPhone 11. Como que aquello lo vayan a llamar. Uno de los cambios lo vamos a encontrar en la aplicación de noticias. Ustedes pueden ver que en todas estas opciones tenemos estos íconos en la beta 8. Ustedes pueden ver que los íconos son todos diferentes. Una de las cosas que yo pude notar que han corregido en esta beta es el problema de la aplicación de email. Antes en las betas anteriores aquí me decía error cada vez que yo entraba y después era que me aparecían los emails. Ahora yo he visto después de haber instalado esta versión que no me sale este error. Y ustedes pueden ver que se actualiza. O sea los emails llegan cuando se supone que lleguen. Al hacer tritouch en la aplicación de reloj podemos ver que tenemos estas opciones. Podemos activar lo que es el temporizador y también iniciar un cronómetro. Esto está en betas anteriores pero yo no lo había mencionado. Déjenme buscar la beta 7. Mírenlo aquí. También está estas opciones. También tenemos estas opciones. Pero se me había pasado mencionar de esto a ustedes. Un error que no ha sido corregido es el de los tres dedos en la pantalla. Si hacemos de esta manera y presionamos por unos segundos ustedes verán que no va a salir el menú este en la parte de arriba. Si nosotros presionamos de esta forma no sé por qué ahora no me sale. Mírenlo ahí salió. Si lo presionamos así todavía este error no ha sido corregido. Mírenlo ahí en la parte de arriba. Yo pensaba que había sido corregido en la beta 7 pero todavía está aquí. Otra cosa que pude notar es que no tenemos todavía los anuncios de mensajes con Siri. Si nos vamos a notificaciones ustedes saben que aquí había una opción en la cual podíamos activar o desactivar que Siri nos anunciara los mensajes y poder automáticamente responder a esos mensajes sin nosotros decir nada. Podemos ver que esta opción no está y también la teníamos aquí en el centro de control. Otra cosa que pude notar que no han puesto para atrás es en la aplicación de Siri. Atajo ustedes saben que aquí teníamos una opción que se llamaba animation creo que era así que se llamaba y ustedes ven que todavía no está. Miren todavía no han regresado. Yo sé que cuando salga antes de que salga la versión final vamos a tener esta opción para atrás nuevamente. Para terminar con este video ahora podemos instalar los perfiles de las letras en iOS 13 beta 8. Ustedes pueden ver aquí yo tengo un perfil. Aquí podemos ver los tipos de letras que hay cuando nosotros instalamos este perfil. En betas anteriores esto no se podía. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Es todo lo que les voy a mostrar. Es todo lo que he podido encontrar en esta beta. Más adelante unos días después voy a hacer un video mostrándole cómo me ha ido con esa beta. La batería y las funciones y todos los errores que he podido encontrar en estos días. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si ustedes encuentran algo que yo no mencioné en este video. Déjenmelo saber aquí debajo también y lo vamos a mencionar en otro video. Así que esto fue todo. Castro iOS se escribe de ustedes. Chao.